Ella sí está rulin' y desacatá' Y yo que estoy trucho loco por matar Pero con el blue yo me quedé Tú que estabas puesto pero te quité Rompiendo el bajo de la discotec' Tú descansonaste y yo no te escuché Y se me nota que tengo una nota Rebota como una pelota y no es de boca Y se me nota que yo estoy en nota Y rebota como una pelota y no es de boca Cuidado Ay! 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 Ay!! Ay!! Ay! Yeah, I see te butt crack there Don't shake a butt Ya, te apretado, yo ¡Bletaos! Ya Hay un nuevo Chimbala Chimbala desde la... El Real Con Omega el Fuerte Omega Andamos ruling en la calle Big One Big One produciendo El productor de oro BBC Elías Pérez Reincida Anónimo Gerard La para record Chary la jefa La que controla Chimbala desde la... Marvin Cruz Los cerramos Los cerramos Parte deleti V 400 Todos這樣子 Mayores cho Todos Fotcios Dolores ejecución Pai T又 Red 210 N Es No ¡Vamos! 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 Vamos